Vamos a cantar Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a volar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Vamos a cantar ¡Sí, sí! Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí ¡Qué bonito pensar y saber Que nosotros vamos a ir a ese lugar Donde Cristo está! Él dijo Voy pues a preparar un lugar Para todos ustedes Y quiero que donde yo estoy Dice Jesús Vosotros todos estén En la casa de mi Padre Muchas moradas Muchas casitas hay Y si ustedes quieren ir al cielo Pues tienen que seguir a Jesús Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Si queremos llegar allá Pues vamos a seguirlo a Él ¿Sí? Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Quiero servir a Cristo Toda, toda mi vida Siempre seguiré en su camino Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Cuando yo sea grande Quiero andar con Cristo Quiero andar con Cristo Siempre seguir sus caminos Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él Porque Él es Dios Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios Él es el Rey Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él Canta, canta para Él Porque Él es Dios Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios Él es el Rey Canta, canta para Él Canta, canta para Él Canta, canta para Él Porque Él es Dios Él es el Rey Canta, canta para Él Canta, canta para Él Yo le alabo a mediodía Y en la tarde también Le alabo en la mañana Yo le alabo a mediodía Y en la tarde también Le alabo en la mañana Yo le alabo a mediodía Y en la tarde también ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Mi Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Mi Señor Jesús! ¿Ves que tan sencillo es cantarle al Señor? Tú también lo puedes hacer. Lo puedes hacer en la mañana cuando te estás alistando para ir a la escuela, cuando estás haciendo tu tarea, en la noche al acostarte, tú también puedes alabar al Señor. ¡Es muy fácil! Todo lo que tienes que hacer es cantar con nosotros y decir, ¡Gloria, mi Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Mi Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Mi Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, 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 gloria! ¡ ¡Gloria, gloria, gloria! 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 No hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí Alza las más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Alza las más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí Sigue la alegría, sonrían, pero sonrían, tú no te estás riendo, vamos, sonreamos Y levantemos la banderas de amor, y levantemos la bandera de amor Que todos vean, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en mí Vengan todos los niños, y marchemos en el ejército de Jesucristo En mi corazón no hay banderas de amor Verás mi amor, es que Cristo ya vive en mí Alza las más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza las más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive en mí Es que Cristo ya vive en mí ¡En mí! Si puedes tú cantar, alaba a Dios Y si puedes silbar, alaba a Dios Y al mirar las flores a tu alrededor Debes de cantar, alaba a Dios Y al mirar las flores a tu alrededor Tú debes de cantar, alaba a Dios Si puedes caminar, alaba a Dios O muy veloz correr, alaba a Dios Y al escuchar el canto de la dulce brisa Debes alabar al Señor Y si los verdes árboles cantan con el viento Tú debes de cantar al Señor Si puedo respirar, alaba a Dios Si puedo respirar, alaba a mi Creador Si puedes tú oler, alaba a Dios Y si el perfume de una hermosa rosa No debes de olvidar, alaba a Dios Si puedo respirar, alaba a mi Creador Y a cada paso, las gracias yo le doy Por eso puedes tú cantar, alaba a Dios Y si puedes silbar, alaba a Dios Y al mirar las flores a tu alrededor Debes de cantar, alaba a Dios Tú debes de cantar, alaba a Dios Tú debes de cantar, alaba a Dios En Jesús, yo soy la sal de la tierra En Jesús, yo soy la sal de la tierra Este sabor no se atrapa porque me da la Jesús Este sabor no se atrapa porque me da la Jesús La, 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 la La, 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 la En Jesús yo tengo gozo en mi alma En Jesús yo tengo gozo en mi alma Este gozo no se acaba porque me lo da Jesús Este gozo no se acaba porque me lo da Jesús La 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 Tengo paz en mi alma, esta mano se la lava porque me la da Jesús, esta mano se la lava porque me la da Jesús. La, 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 la Vuela, vuela, vuela pajarito sin cesar Vuela, vuela, vuela y no te canses de volar Que un día los cielos yo también he de cruzar Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Suta pajarillo el firmamento sin parar Que el Dios de los cielos te ha dado libertad Él cuida de ti, cuida de mí y muchos más Vuela pajarillo, el Señor nos guardará Vuela pajarillo, el Señor nos guardará ¡Qué lindo cantas pajarito! Sigue cantando y sigue volando, sigue adelante Canta pajarito y no te cansas de trinar Que el Dios de los cielos te dio la capacidad Únete concierto con los que quieran cantar Canta pajarillo que el Señor se alegrará Canta pajarillo que el Señor se alegrará Sigue cantando, qué lindo cantas pajarillo, mira nomás Vuela, vuela, vuela pajarito sin cesar Vuela, vuela, vuela y no te canses de volar Que un día en los cielos yo también he de cruzar Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Rumbo a las moradas de mi Padre Celestial Vuela pajarillo que el Señor nos guardará Canta pajarillo que el Señor se alegrará Canta pajarillo que el Señor se alegrará Canta pajarillo que el Señor se alegrará Amale al Señor con alma, mente y corazón Amale al Señor y a tu prójimo también Amale al Señor con alma, mente y corazón Amale al Señor y a tu prójimo también Amale al Señor y a tu prójimo también Amarás la alegría de vivir Amar y quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y al fin comprenderás La alegría de vivir Te amo, mi amigo, te amo, mi amiga Te amo, mi amigo, porque Cristo vive en mí Te amo, mi amigo, te amo, mi amigo, porque Cristo vive en mí Amar y quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y al fin comprenderás La alegría de vivir Amar y al fin comprenderás Amar y quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y al fin comprenderás Comprenderás La alegría de vivir Amar y quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y al fin comprenderás Amar y al fin comprenderás La alegría de vivir Amar y al fin comprenderás La alegría de vivir ¡Ama! ¿Quieres ser feliz? Muy feliz Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Tu diastra es todo pobre Echó a la pan Que nos perseguía Entre traballos Echó a la pan Echó a la pan Que nos perseguía Entre traballos Echó a la pan Echó a la pan Los barcos del faraón Mi Padre es Dios Y yo le alamo Mi Padre es Dios Y le alamá Mi Padre es Dios Y yo le alamo Mi Padre es Dios Y le alamá Echó a la pan Los barcos del faraón Oh, 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 oh Pío de Adán, Padre Dios mío, y alabaré, echó a la mar, los carros del paraón. ¡Hey! ¡Hey! Quiero servir a Cristo toda, toda mi vida, siempre seguiré en su camino, cantaré.